La polémica se ha generado porque congresistas tendrían un aumento del 5.3% El salario mínimo para los trabajadores que ganan esos 900 mil pesos del salario es mucho menor Juan Pablo Tobar de la Central Unitaria de Trabajadores CUR ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuánto ganaría un congresista con ese aumento de salario? ¿Cuál sería el aumento? Bueno, ya se han hecho los cálculos, se harían aproximadamente 1.700.000 de aumento salarial ¿1.700.000 pesos le aumentarían a los congresistas? Exacto, 1.700.000, es decir, pasarían de ganar 32 millones algo a 34.500.000 aproximadamente Tengo entendido que el aumento es de 5.3% 5.12%, fue firmado el 24 de diciembre ¿Cómo entender que un decreto salga un 24 de diciembre cuando la gente está tratando de celebrar la Navidad en medio de la pandemia del coronavirus? Bueno, eso ya es costumbre en los gobiernos de turno siempre sacan un sinnúmero de normas o decretos de gran complejidad en épocas de fiestas donde la gente está ocupada en sus asuntos familiares que digamos ya se observa ahí una intención directa para que la gente o no cause tanto el broto en momentos propicios cuando la gente está reunida familiarmente 1.700.000 pesos el aumento para congresistas ¿Cuánto es el aumento para el trabajador que obtiene el salario mínimo? Bueno, hay que decir que la mesa ya se ha levantado no hubo acuerdo, nunca se ha llegado a un acuerdo en el marco de este proceso lo que ha hecho el sector empresarial es hablar de subir la propuesta del 2% al 2.7%, lo cual representaría un aumento no superior a los 20.000 pesos o en promedio en 20.000 si el gobierno a la hora de sacar el decreto acoge la propuesta del sector empresarial que obviamente en términos reales diarios pues no serían ni los 1.000 pesos aproximadamente 500, 600 pesos diarios para el trabajador y que obviamente con las alzas que se van a hacer el año entrante el tema de la inflación como ha sido histórico desde la época del 90 pues ese poco aumento, ese pírrico aumento se perdería en los primeros días de inicio del año 2021 Juan Pablo Tobar de la CUT ¿Cómo entender que el trabajador, el básico, se gane 20.000 de aumento y cómo entender que a un congresista le aumente 1.700.000? Pues en esencia son medidas de corte neoliberal la clase trabajadora en su conjunto debe entender que todo esto obedece a los que acabamos de mencionar no ha existido y sobre todo en estos últimos tiempos donde existe un gobierno con clara tendencia a seguir sosteniendo el estatus quo, las cifras de inequidad se van a mantener y en ese orden de ideas pues le corresponde a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales poder hacer un ejercicio fuerte de reflexión con las bases para poder desarrollar las acciones siempre de movilización, siempre de protesta de calle para poder hacer respetar los derechos de los trabajadores aquí hay que decir algo aquí se menosprecia lo que representan los trabajadores para la sociedad los trabajadores son los que producen las riquezas de los países los trabajadores son los que al tener su salario lo invierten en el pequeño comercio o en las dinámicas económicas que existen y por tanto también dinamizan la economía del país por eso la central en su propuesta de un 14% en general que tiene que ver con el tema del aumento salarial pero también del auxilio de transporte estamos hablando de un aumento que llegue a un millón de pesos más 120 mil pesos de auxilio de transporte lo sustenta obviamente primero buscando dignificar de alguna forma avanzar un poco en dignidad a la clase trabajadora pero también sustentando lo que esto es una forma también de reactivar la economía en el país y también decir que a la par de esto las centrales sobre la LACU la CTC, la CGT y las organizaciones de pensionados pues plantean tres puntos más dentro de esta mesa de negociación que era derogar el 1174 un decreto regresivo una reforma laboral y pensional regresiva para la clase trabajadora que el Estado pudiera asumir las nóminas de las pequeñas y medianas empresas esos dos aspectos y también que se pudiera plantear una renta básica de un salario mínimo para los trabajadores de la economía informal que todos sabemos que en el país sobrepasan el 50% Juan Pablo, el decreto para subirle un millón 700 mil pesos el sueldo a los congresistas ¿ya es un decreto? Sí, claro, ya se firmó el 24 de diciembre como dije anteriormente ya es una realidad ahí está dado y hay que decir en esto que este creemos nosotros lo miramos como como popularmente se ha venido mencionando y le creo el uribismo de la mermelada es una forma de mermelar a un congreso que para el año entrante se le tiene unas propuestas de unas reformas que es la reforma tributaria una reforma laboral y pensional que sigue avanzando y obviamente también algunos aspectos de términos de la política económica en el sentido de poder definir dónde invertir y cuáles van a ser las bondades en términos o las garantías de los derechos sociales para la sociedad que como nosotros venimos observando pues obviamente no son las más óptimas para que la gente pueda vivir dignamente ¿Usted cree que va a haber congresistas que se van a negar a recibir el millón 700 de aumento? ¿Usted cree que va a haber congresistas que dicen no señor, me parece inequitativo me parece injusto como a un pobre trabajador 20 mil pesos y a nosotros un millón 700 ¿Usted cree que va a haber congresistas que se van a negar a recibir ese aumento en el salario para ellos de un millón 700? Bueno, dentro de eso aquí hay que rescatar lo que es la posición de Gustavo Bolívar el senador de la Colombia Humana de esta coalición con la Unión Patriota ¿Él no va a recibir ese aumento? Él no viene recibiendo el salario desde que inició como congresista él dona ese salario la oposición hay que decir aquí que ha planteado una reforma a ese tema del salario que se pueda disminuir sustancialmente porque considera que es totalmente inequitativo y hay que decir aquí que ha sido el bloque de poder los partidos que apoyan el gobierno cambio radical, los conservadores algunos sectores, el partido de la U ¿Se recuerda quién fue el ponente de este proyecto de aumentarle un millón 700 mil a los congresistas? No, eso salió por decreto es la propuesta del presidente de la república del partido de gobierno ¿Cómo se compadece 20 mil trabajadores de salario mínimo versus millón 700 congresistas? ¿Cómo se compadece? Y bueno, yo realmente es miserable lo que se hace aquí y dentro de eso rescatar lo que decía un empresario William Dazey, no estoy mal de la costa ¿Qué habla? El de Tecnoglas Exacto Él dice que tiene un huevo el sector empresarial tiene un huevo con eso y hablaba de que si el gobierno se planteaba un aumento del 4.5 él lo subiera el 5 o 6% que tampoco es demasiado pero nosotros mirábamos lo que él hace él tiene todo un sistema donde de alguna forma permite que el trabajador eso poco que avance en salario lo mantenga para dignificar un poco su vida a través de algunos apoyos de bienestar para ellos como el almuerzo y otras cosas que también pueden significar algunos aspectos importantes Usted acaba de decir es miserable refiriéndose a 20 mil versus millón 700 Totalmente es decir aquí este es un país donde no hay que olvidar que nosotros somos en Latinoamérica sino el segundo país más iniquitativo de Latinoamérica y como el cuarto o el séptimo a nivel mundial aquí la cifra volvemos a decir la informalidad está por encima del 50% en el marco de esta pandemia de que estuvo comiendo la gente las cifras de pobreza aquí son descomunales y que un congreso y un presidente de la república en medio de la pandemia se atreva a decretar un aumento salarial donde para quienes tienen más recursos que vengan más ganen más el aumento sea mayor y para la clase trabajadora que ha sido tan golpeada históricamente pero en el marco de la pandemia también pues obviamente no había otra frase para poderla calificar otra palabra que es una posición miserable es neoliberal y miserable y por eso la clase trabajadora tiene que juntarse para seguir luchando y para transformar ese tipo de decisiones políticas que lo siguen afectando Finalmente hagamos el ejercicio con ese millón 700 ¿cuánto sería el sueldo final de un congresista? con esos 20 mil pesos ¿cuánto sería el sueldo final para el trabajador que recibe el mínimo? Bueno lo del congresista decíamos se ganan aproximadamente 32 millones 500 pasarían a ganarse 34 millones 400 mil pesos aproximadamente y lo que aumentaría decíamos si se aprueba si el gobernador acoge la propuesta del sector empresarial de 2.7 serían aproximadamente 20 mil pesos el salario mínimo está en 920 serían 940 más el auxilio de transporte que llegaría aproximadamente al millón de pesos ¿con eso para qué alcanza? es lo que el cuestionamiento que se hace pero creemos que es algo que debe fortalecerse realmente lo único que puede transformar esas realidades es la organización de la clase trabajadora hacer respetar los derechos constitucionales como la participación en el marco de la democracia para poder seguir en el marco del comité nacional de paro y las acciones de movilización que se vienen a desarrollar de aquí en adelante porque como centrales obreras tenemos claro que el año entrante va a ser año de lucha de resistencia para poder defender los derechos de la clase trabajadora pero también apostarle a transformar este país que tan afectado está en términos de democracia las afectaciones al proceso de paz y otras acciones como las masacres que demuestran que las cosas no van muy bien a lo largo de la clase de la clase